Tenemos un triángulo rectángulo con un cuadrado inscrito en su ángulo recto. Los lados del triángulo miden 5 y 20 respectivamente. ¿Cuál es el área del cuadrado? Aquí está la solución según la teoría que hemos aprendido. Denotemos la longitud de un lado del cuadrado como X. Observamos que el triángulo superior es semejante al triángulo inferior, lo que implica que la proporción de X dividido por 20 es igual a 5 dividido por X. Al multiplicar cruzadamente, obtenemos X al cuadrado igual a 5 multiplicado por 20, lo cual resulta en 100. Ese es el área del cuadrado. Ahora, si no recordabas los conceptos de triángulos semejantes, aquí hay una forma interesante de resolver el problema utilizando un enfoque creativo. Construyamos un triángulo superior congruente y extendamos los lados del cuadrado para formar un rectángulo verde. Observamos que los dos triángulos superiores tienen la misma área y los dos triángulos inferiores también la tienen. Por lo tanto, concluimos que el cuadrado tiene exactamente el mismo área que el rectángulo verde. Dado que el rectángulo verde tiene dimensiones de 5 por 20, el área del cuadrado es igual a 20 multiplicado por 5, lo cual resulta en 100. Es realmente sorprendente.